Sábado 21 de abril del año 2012 Estoy aquí en el Salón Mana Es un salón donde se celebran cumpleaños infantiles Y como estamos apreciando por el audio ¿Qué tenemos aquí a mi derecha? Tenemos un grupo de niños En este caso todas niñas Porque los varones están jugando Juego de Nintendo Es el cumpleaños de María Sol Ahí viene, se va a deslizar Se desliza María Sol María Sol está cumpliendo hoy sus 8 añitos En un hermoso lugar Enclavado en el Boulevard José Valle y Ordóñez Próximo a la zona de la Avenida Italia Esto es la ciudad de Montevideo Capital de la República Oriental del Uruguay Como es usual en el país Los cumpleaños infantiles Se hacen apenas pasadas las horas del mediodía Magela, ¿qué la escucha? ¿Qué pasó? Magela, Magela, Magela Quiere Magela deslizándose por el tobogán Bueno, ¿quién sube ahora? Mía ¿Quién sube ahora? Y aquí tenemos a la mamá de la afortunada niña Que también lo es Que cumple hoy 8 años Dice que se va a tirar Bueno, vamos a ver si cumple con su palabra Tatiana, la de los ojos color del cielo Es una muñeca Es una muñeca Tatiana Y acá están ocultas Están ocultas en un túnel ¡Al túnel! ¡Al túnel! ¡Al túnel! ¡Al túnel! ¡Al cuarto, al túnel! ¡Al abajo! Me despido Hasta la próxima nota Aquí en el cumpleaños de María Sol